Esta seguramente sea la primera vez y última, no lo sé, que voy a hacer esto, o sea, tal cual Acabo de terminar de hacer unas fotos para otras redes sociales Y he dicho, ¿por qué no me miento así para que ya que estamos en Halloween y aunque sea una vez en todo el año Hacemos... Hacemos el puto enorme Nada, bienvenidos de vuelta por K-Drop, tenemos dos sorteos activos, un sorteo que me parece que... Espectacular Estamos sorteando una White Lotus, un Príncipe y una Poseidón Todo esto valorado en 8.481.12 dólares, con depositar 111 dólares Además, con el mismo depósito podrás entrar en este rubí, gama Doppler y fase 2 En total estamos hablando que son en torno a unos 12.000 dólares, con depositar 111 Es el sorteo más caro que hemos hecho, el de mayor valoración y el de mayor aprecio De verdad, gracias a todos los que utilizáis mi código, sé que este tipo de cosas no me pasa por la cabeza sortear tanto dinero Y que bueno que estamos en el mismo mundo y que joder, que esto es una oportunidad para mí Quiero que también para alguien de vosotros, porque esto perfectamente podría haberlo retirado y lo sabéis ¿Quieres intercambiar tus skills de mierda por otras más guapas? Te presento Pirates Swap, tu nueva página en la que podrás comprar e intercambiar skills de forma rápida, segura y fácil Selecciona la skin de tu inventario, elige la que quieras dentro de la página, dale a confirmar y en unos segundos recibirás la oferta de intercambio en tu perfil de Steam Utilizando el código virus tendréis hasta un 35% extra de depósito para añadir saldo Y en los primeros 3 intercambios tendréis un bono de intercambio según la cantidad que depositéis Os dejo el link en la descripción Primera batalla, vamos a hacer esta primera batalla que es contra 2, o sea, modo cagón ¡Mogagón! Tenemos Chris, Frank, tal cual O sea, sin préstamo ni... Pensaba que había caído esto, no sé por qué Bueno, por ahora no vamos mal, tiene que pagar esta de aquí, que son 100 dólares Si cae un petardo, creo que nos lo llevamos Efectivamente, y empezamos muy bien, ¿eh? Hemos empezado bastante bien, vamos con la siguiente batalla Podríamos hacer esto de aquí, se lo he visto a tarifa 1% profit, modo joker O sea, ¿qué es el modo joker? El modo joker es que la probabilidad se divide equitativamente en todo lo que hay dentro de la caja En este caso tendríamos un 33% periódico puro, pero tiene un 33,334 de que caiga la nova Son 70 dólares para duplicar Vamos para allá Vamos a hacer una más Una más Recuperamos Vale, hemos recuperado exactamente... Tío, soy gilipollas Si cae otra, paro Voy a hacer una más Una más Una más No puedo más En qué momento está que caen contratos Por la cara vale ahora mismo el doble Ahora sí 80%, me gusta No sé si va a caer un petardo Son cajas bastante, bastante cot Esta primera me encantaría Y mi sueño sería que apareciesen 3 glocks arriba o 3 dagas arriba Ni unas Tenemos una segunda oportunidad Segunda oportunidad para intentarlo Viva Andorra Vale, tenemos ya la primera Vamos por delante, acordaros Estamos en modo préstamo Y luego se tiene que dividir entre los tres Mínimamente para ganar Son 220 Tienen que caer 6.000 dólares Con 6.000 dólares Nos quedaríamos igual 6.000 dólares, eh O sea, tienen que caer aquí 6.000 dólares en total 700 abajo Primera net Chungo, eh 700 dólares Tiene que caer un petardo en esta última ¡Sí! Ha caído dos veces No sé por qué pensaba que tenía como otro flow esa batalla Vamos a hacerla en underdog contra los 4 Me encantaría, tío Me encantaría, me encantaría, me encantaría Me encantaría que no me quedase fuera Que no me quedase fuera en la puta primera ronda ¡Tío Azulis, no le paga nada! ¡Factor inu! No, le tenía que pagar a los tres Tiene que pagarle a los tres bien ¡Vaya p*** de tardo! ¡Joder! ¡El gilipo! De verdad, eh Creo que vamos a vender esto de aquí Esto de aquí también Esto de aquí Nos vamos a quedar con estas tres Que no están mal ¡Tenemos una p*** señora batalla de 456! ¡Ojo, eh! 300 dólares Me gusta Me gusta 2 vs 2 Hemos pillado las cajas más caras que hay en Keydrop Bloodshot Lore Headshot Premium Knives Carambit Y Butterfly ¡Alegría! Solamente te pido que P*** de gestiones ¡Qué viejo! Me encanta que empiece a gestionar Siguiente lore Bueno, creo que esto es más Esto es más Estamos en préstamo 90% Ok Ya vamos con las cajas de 500 dólares Tiene que caer un petardo En tres cajas Un petardo ¡Uuuh! Nada, imposible que se líe Imposible O sea, es imposible Bueno Ojo, eh Si cae dos mariposas abajo Nos quedamos fuera ¡Uuuh! Hemos ganado Algo, por favor ¡Ah! 150 arriba Vendemos Repetimos tal cual Hemos ganado 150 O sea, no estamos buscando Meter un por 6 Esto mínimo Si cuela, ¿sabes? 100 dólares arriba Entramos con carambit Dos carambit arriba, por favor Gestión ¡Uuuh! 2000 Vale, y última de mariposa Última de mariposa Dos mariposas arriba Mmm Si paga cualquiera de carambit O cualquiera de mariposa Nos vamos Otra vez esta mierda ¿Cómo? Ah, que es Factory New Que esto es minimal Hoy literalmente Nos están regalando La mayor mierda Que existe en Keydron No creo que gane La tercera seguida Bien Casi igual Vamos con Lores Es que hay un petardo En una de estas cajas Y te deja Ganadísimo Y todo lo demás Arrastre Siguiente headshot Esta caja se ha portado bien, eh Se porta siempre Caja headshot Se porta siempre bien Vamos con Premium Knives Vale Me gusta Me gusta lo que veo Dos cuchillos arriba Vale Dos mariposas Dos mariposas Estamos ahí ¡Sí! ¡Vamos! Esta mierda Sí A ver, podríamos hacerlo Segurísimo Silk Tiger Me gustaría tenerla No sé por qué Pienso que me gustaría tenerla Sí cae, ¿no? Tenemos que retirarlo Pero vamos con mi po... Ahora tenemos que retirarlo No puedo más No puedo más Bro No puedo más O sea, hemos hecho un 44 Un 54 Y he fallado los dos No puedo más Tenemos una manera Que es de esto Sí cae Tener un Ugrade como más fácil Lo que pasa es que tengo Ocho intentos Seis Ok Solamente te estoy pidiendo Un Silk Tiger Esta es una de las cosas Que os digo Que no hagáis Ugrades O sea, hagas lo que hagas Vamos a caer en el lado derecho No puedo más Por favor Ahora dime que estás Creo que no la tengo, ¿no? ¡Puuu! 0, 0, 2 Ah, es el mismo 0, 0, 2 Me gusta Pues mira Vamos a hacer Overpass Que son 4 Va a caer otra Zoom Eh, pues está guapa 0, 0, 5 Está guapa O sea, la veo tan colorida Vamos a hacer una batalla más Underdog Tal cual Le pagé Ciber y Eva Estamos literalmente A pelo O sea, estamos sacando Sin préstamo O sea, esta es una batalla Sin préstamo Vamos con la segunda de póker Voy a hacer una más Porque me encantaría Irme muy arriba Es que tengo posibilidades En este Al no pedir préstamo Y ser underdog Contra todos Te puedes O sea Es la manera Es la manera Que te puedes hinchar Porque en el momento Que tú haces préstamo Al final de todo Tienes que sumar Dividir Devolver Y más Si es 2 vs 2 Si es préstamo O sea, el modo en el que sea No es fácil Y no es fácil Cuando no le sale de los huevos Pagará ninguna Tío, no va a pagar ninguna Bien Con esto casi Recuperamos Vamos con la primera de tarifa Voy a pagar la derecha Un 50% No me... ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenemos Y lo voy a decir ahora mismo Abiertamente Tenemos El putísimo Sorteo Del mes de diciembre O sea, tenemos ya la primera Que sabemos que está en World War Sí La quiero en World War No Hemos sacado un Sintiger Es que O sea, estoy comparando Con lo que hemos sacado Esto es una puta aberración Que ha tocado esto de aquí 0,044 O sea, estamos sorteando Una Battle Scarred Y esta es World War Que son 2.000 dólares más Y es que no tiene De verdad No tiene putísimo sentido No creo que lo vaya a hacer No creo que lo vaya a hacer Sortear una Whole Factory New No creo que lo vaya a hacer Lo que pasa es que no tengo De verdad No tengo Hacer esto O sea, esto No tengo Nada, sin más Dejadlo en los comentarios Si queréis Que esto lo haga Que sea el sorteo Del mes de diciembre Código video Y nos vemos En la próxima tarifa Peace